Yo no sé cuántos estáis expectantes frente a la semana de ayuno que tenemos por delante, pero yo lo estoy. Todos los años que hacemos la semana de ayuno, Dios es fiel y responde y hace cosas muy hermosas a favor de los suyos. Quiero antes de nada felicitar a un par de ministerios de la Iglesia que muchas veces no tenemos muy presentes. Venimos los domingos y no sabemos que están ahí, pero hay mucha más vida además del domingo y los viernes hay un ministerio de preadolescentes, de niños de entre 10 y 13 años y todos los viernes están ahí y es una maravilla pasar por aquí y ver el jaleo que ellos hacen, cómo se divierten, cómo interactúan los unos con los otros, pero también cómo van aprendiendo desde la juventud la palabra del Señor y sé que está creciendo el grupo, que hay 20, pero hay espacio para más. Así que si tu niño, si tu hijo aún no está viniendo, que sepas que eso está ahí. También los sábados hay jóvenes que desarrollan un ministerio para adolescentes de 14 a 17 años y también es una maravilla cómo ellos van haciendo diferentes actividades y van estableciendo lazos de unión con jóvenes de la Iglesia y con la Iglesia. Así que ahí están. Quiero felicitarlos, pero también quiero felicitar al Ministerio de Mujeres Únicas, que ayer tuvieron la primera actividad del año y me dijeron que fue una actividad récord, más de 70 mujeres. Así que felicidades. Y felicidades también a un ministerio que no se ve, que es el Ministerio de Discipulado. Y si algo tiene sentido en la Iglesia es eso, porque la misión que Dios nos delegó es ir y hacer discípulos. Y hay un grupo de discipuladores de 15, 16 personas que están dedicadas a hacer discipulados personales. No las vemos, pero semanalmente se reúnen con una persona que es nueva en la fe y la van discipulando. Así que felicidades también a este grupo. Así que también ellos merecen un aplauso. Quiero abordar hoy un tema más de la serie Mejores que comencé hace unos meses, donde estuvimos viendo cómo podemos mejorar en la visión, cómo podemos mejorar en la obra del Señor, cómo podemos mejorar en nuestro oído espiritual, cómo podemos mejorar al dar y siendo generosos. Pero hoy yo quiero hablar de cómo podemos mejorar al vivir juntos, cómo el vivir juntos nos hace mejores. Y para ello quiero basarme en un texto que podéis localizar en Eclesiastes capítulo 4, versículos del 8 al 12. Es un texto muy conocido y que nos va a hablar de cómo el estar juntos nos hace mejores. Lo podéis seguir en la pantalla. Dice así. Vio un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y más tengo de tantas cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien le levante. Si dos se acuestan juntos, entrará en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Este texto nos va a hablar de las bondades de la unidad. Y es un texto escrito por Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que existió en la historia. Pero su sabiduría no era sabiduría humana. La sabiduría de Salomón fue una sabiduría que él adquirió del cielo. Una noche, él tuvo un sueño. Dios se le apareció y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y esa noche, Salomón, en vez de pedir riquezas, fama, popularidad, en vez de pedir que sus enemigos fuesen vencidos, él le dijo a Dios, yo quiero que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y por esa petición, Dios le honró y le dio la sabiduría que él va a expresar en sus diferentes escritos. Esta sabiduría que encontramos aquí no es la sabiduría humana. A veces va en contra de la sabiduría humana. Es la sabiduría divina y es la sabiduría que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. La sabiduría de Dios dice que es mejor vivir juntos. La sabiduría de Dios dice que es mejor vivir unidos. El mundo dice lo contrario. La sociedad de hoy dice que la vida es mejor cuando somos independientes, que la vida es mejor cuando somos autosuficientes, que la vida es mejor cuando no necesitamos a nadie, que la vida es mejor cuando no estamos pendientes de nadie, que la vida es mejor cuando vivimos enfocados en nosotros mismos y en nadie más. Pero escucha esto. Dios dice que la vida es mejor juntos. Que la vida es más bonita, es más satisfactoria cuando la vivimos juntos. Que la vida es más provechosa cuando la vivimos juntos. Que la vida es más segura cuando la vivimos juntos. Y hoy quiero que repasemos cómo este texto nos indica algunos beneficios de la vida juntos. Pero antes de continuar te voy a pedir que mires al que tienes al lado y le digas mejor juntos. Si eres soltero puedes aprovechar. Mejor juntos. Fíjate que lo primero, el primer beneficio de este texto es que la vida es mejor compartiéndola juntos. La vida es mejor compartida. El texto nos dice Que vivía un hombre solitario, sin hijos, sin hermanos, sin familia, que no dejaba de afanarse y de lograr propiedades. Pero no tenía con quien compartirlas. No tenía a nadie con quien compartir su vida. Y aquello le parecía algo absurdo. Le parecía algo frustrante. Algo aburrido. Algo monótono. Porque la vida solos, la vida en soledad, es una vida triste. Es una vida absurda. Es una vida que no tiene sabor, que no tiene color, que no tiene brillo. Y lo primero que nos va a enseñar el texto es que la vida tiene otro color, otro sabor, cuando la vivimos compartiendo los unos con los otros. ¿Sabes? Cuando Dios creó el universo, cuando Él creó todas las cosas, Él dijo que todo, todo, todo era bueno y bueno en gran manera menos una cosa. Dios dijo que lo único que no era bueno de todo lo creado era que el hombre estuviese solo. La soledad no es buena. La soledad es triste. Y déjame decirte que esto no tiene que ver con la soltería. Tiene que ver con no tener relaciones profundas, no tener relaciones significativas, no tener un grupo de personas con la que compartir, con el que compartir nuestras vidas. La vida sin relaciones es una vida frustrante porque la soledad no es buena. Leía un artículo esta semana que decía, un estudio sobre la salud mental reveló que si te aíslas de los demás y no desarrollas amistades cercanas como las de un grupo pequeño, tienes tres veces más probabilidades de morir prematuramente, cuatro veces más probabilidades de sufrir agotamiento emocional, cinco veces más probabilidades de estar clínicamente deprimido y diez veces más probabilidades de ser hospitalizado por un trastorno emocional o mental. La soledad no es buena. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad nos trastorna, la soledad nos enferma. Por eso, por eso es mejor la vida compartida juntos. ¿Sabes? La iglesia evangélica siempre ha hecho mucho énfasis en que la vida espiritual y el cristianismo depende de ti, de tu decisión personal, que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos y que cada uno de nosotros tiene que decidir personalmente e independientemente si quieres ser cristiano o no. justamente para distanciarnos de otros pensamientos que dicen que si tú naces desde pequeño en una familia cristiana y creces y entonces ya eres cristiano. Si vienes a la iglesia, entonces para distanciarnos de ese pensamiento hemos enfatizado y sobre enfatizado que el cristianismo depende de cada uno y de cada quien y de forma personal y de forma individual tiene que decidir qué quieres ser. Pero, ¿sabes? El cristianismo nunca, nunca estuvo pensado para que lo vivamos en soledad. El cristianismo siempre estuvo pensado para que lo viviésemos en comunidad. Y lo primero que hace el Señor cuando tú le entregas tu vida es introducirte en su pueblo, introducirte en su familia. ¿Para qué? Para que tú no tengas que vivir tu vida solo, para que tú la puedas vivir en comunión con otros, para que tú vivas tu vida en comunidad. Es por eso que la iglesia se compara en el Nuevo Testamento con una familia. Porque es así que Dios quiere que desarrollemos nuestra vida espiritual, en comunión los unos con los otros. ¿Sabes? La familia, la familia física, es el lugar donde Dios nos introduce para que crezcamos. La familia espiritual es el entorno en el que Dios nos introduce para que compartamos nuestra vida. La familia física se va acabando. La familia espiritual se mantiene a lo largo de toda nuestra vida porque Dios quiere que vivamos nuestra vida compartida con otros. La comunidad es la respuesta de Dios a la soledad. Y si tú te fijas, hoy la sociedad está padeciendo de soledad. La sociedad que nos rodea está más desconectada que nunca. Antes vivíamos en barrios y en edificios donde todos se conocían. Donde te decían, vete a la vecina del cuarto, vete a la señora. Y tú sabías de quién te hablaban porque nos conocíamos. Pero hoy la gente no conoce a quién vive en la puerta de enfrente. Vivimos más desconectados que nunca. Vamos por la vida. Salimos a la calle con unos chismes aquí metidos en los oídos. No sé si lo habéis visto. Unos chismes ahí cada vez más disimulados, que ya no llevan cables. Están ahí metidos. Y la gente va por la calle, rodeada de muchos, pero aislada de todos. El otro día estaba en el gimnasio y había dos miembros de la iglesia. Y yo llegué allí y ni me conocieron. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de gente, pero completamente aislados de todos. Nos sentamos a la mesa para comer los unos con los otros. Y automáticamente sacamos un smartphone y nos sumergimos ahí en el dispositivo. De manera que estás con los demás, pero no estás con nadie. Estás en tu mundo. El 13% de la población española padece de soledad. No tiene relaciones profundas con las que compartir su vida. La soledad no es buena. Pero el 13% de la sociedad española se siente sola. Curiosamente son los más jóvenes. Curiosamente son los más jóvenes los que se sienten solos. Los jóvenes de 16 a 29 años son los que más solos se sienten. De 16 a 29 años. Y uno de cada cuatro. Se siente solo. Qué curioso. Esta generación que vive conectada. Esta generación que se conoce como la generación de las redes sociales. Uno de cada cuatro dice que no tiene relaciones significativas. Relaciones profundas con nadie. Se sienten profundamente solos. Pero fíjate, después de los jóvenes están los ancianos. Y después de los ancianos están los discapacitados. Y después de los discapacitados están las personas que tienen una enfermedad crónica. Y después de las personas que tienen una enfermedad crónica están los cuidadores de los enfermos crónicos. Y después de los cuidadores están los desplazados. Los inmigrantes que han dejado su familia y han llegado a otro país. Y se sienten profundamente solos. Y Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. No es buena la soledad. Y la respuesta de Dios a la soledad es la comunidad. Es la iglesia. El Salmo 68.6 dice Dios ubica a los solitarios en familias. Ponen libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Dios quiere liberar a los solos de su soledad. Dios quiere llenarles de alegría introduciéndoles en su comunidad. Introduciéndoles en su pueblo. Y es por eso que nosotros insistimos tanto en que todos los miembros de la iglesia, toda la iglesia tiene que buscar un grupo. Un grupo pequeño, un grupo de 10, 12 personas. Un grupo en el que integrarse. Es un grupo de hogar, es un grupo familiar. Donde puedas asistir, donde puedas compartir, donde puedas abrirte. Donde puedas compartir tus penas, donde puedas compartir tus alegrías, donde puedas compartir tus necesidades. Donde puedas compartir tu fe, donde puedas crecer espiritualmente. Por eso insistimos tanto. Porque la vida es mejor compartida. Y sabes, yo sé que todos venimos regularmente a la congregación el domingo, pero la semana pasada éramos 350 personas. Es muy difícil ya sentirte alguien. Es muy fácil el domingo sentir que pasas desapercibido, que no encuentras a alguien en el grupo grande con quien poder interactuar de forma profunda. Y es por eso que nosotros hemos creado esta forma de congregarnos. En grupos pequeños, a lo largo de toda la semana, en diferentes barrios de la ciudad, para que tú puedas encontrar el que mejor te vaya y para que puedas compartir, porque la vida es mejor compartida. Lo segundo que vemos en este texto es que el servicio es mejor juntos. Fíjate lo que dice Salomón. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Servir juntos es más productivo. Hay un proverbio africano que dice si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete con alguien más. ¿Sabes? Dios no quiere que lleguemos rápido. Dios quiere que lleguemos lejos. Dios quiere que nuestra vida sea una vida que deje huella. Dios quiere que nuestras vidas lleven fruto, pero un fruto que permanezca para la eternidad. Dios quiere que nuestras vidas trasciendan. Y si queremos, si queremos producir este fruto, este fruto abundante y este fruto trascendente, nos necesitamos los unos a los otros. Jesús enseñó en su último discurso en Juan 15, que en esto era glorificado el Padre, en que nuestras vidas llevasen mucho fruto. fruto, no fruto escaso, sino mucho fruto, fruto abundante que le honrase y que le glorificase. Si queremos cumplir lo que Cristo nos llamó a hacer, si queremos llevar mucho fruto, nos necesitamos. tenemos que servir juntos porque más valen dos que uno, porque obtienen mucho más fruto de su trabajo. Fíjate, esto no es una alternativa. Para servir al Señor, si queremos llevar fruto para el Señor, si queremos que nuestra vida cuente para la eternidad, no podemos servir solos. El servir los unos con los otros es imprescindible. ¿Es imprescindible para cumplir la misión? La misión no la podemos cumplir solos. Es más, la misión depende de nuestra unidad. La misión que Dios nos llamó a cumplir, se cumple en unidad. Fíjate lo que dice Jesús. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Si convivís los unos con los otros, si vivís unidos los unos a los otros, los demás conocerán que sois mis discípulos. Y fíjate que Jesús solo hay una oración que hizo por ti y por mí. No hizo muchas por ti y por mí, pero aquí sí que aparece una que Jesús hizo por ti y por mí. Dice, no ruego solo por estos. Juan 17, 20, 21. No ruego solo por estos, sus apóstoles, sino que ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Estos somos nosotros. Oro y ruego para que todos sean uno. Así como tú en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea. La misión depende de la unidad. La misión depende de nuestra vida juntos. No es algo menor, no es algo opcional. La unidad es vital para que podamos cumplir la misión. Pero lo segundo que no podemos hacer sin unidad es realizar el ministerio al que Dios nos llamó. El ministerio que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estamos llamados a ministrar, a ser siervos de Dios. Ese ministerio no lo podemos hacer de forma independiente, no lo podemos hacer de forma personal y distanciados del resto de los hermanos. El ministerio al que cada uno de nosotros está llamado depende de la unidad, depende de vivir conectados los unos a los otros. Fíjate lo que dice Pablo. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, cuerpo, cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Lo que enseña Pablo es que como en un cuerpo hay diferentes miembros y cada uno de esos miembros tiene una función, un cuerpo tiene diferentes órganos y cada órgano tiene una función. Así es la iglesia. Es un cuerpo donde los diferentes miembros son un órgano con una función diferente. Un miembro de la iglesia puede ser mano, el otro puede ser codo, el otro puede ser hombro. Cada uno tiene una función diferente de acuerdo al don que ha recibido del Señor. Unos son boca, otros son ojo, otros son oreja, otros son pie, otros son rodilla. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente y tiene una función diferente. Pero fíjate, cada uno de nosotros para cumplir su función tiene que estar conectado al cuerpo. Tiene que estar unido al cuerpo porque un órgano fuera del cuerpo no puede hacer nada. Un cuerpo sin uno de sus miembros se va a ver limitado, pero un miembro fuera del cuerpo se ve anulado. Así que nos necesitamos unos a los otros, necesitamos estar unidos los unos a los otros para cumplir la misión y el ministerio para el cual Dios nos llamó. Necesitamos estar unidos los unos a los otros para poder llevar fruto y fruto en abundancia como Cristo quiere que llevemos. Fíjate una cosa más, juntos conseguimos más y nos fatigamos menos. Juntos logramos más cansándonos menos. Habría el culto Nate y contaba que él estuvo de mudanza estos días y yo sé que estuvo de mudanza porque se mudó en frente de mi casa y yo no sé cuántos habéis pintado vuestra casa. A ver, vamos a ver, había unos cuantos que se mudaron. ¿Cuántos habéis pintado vuestra casa? Pintar la casa, pintar la casa aunque nos pueda gustar es cansado, ¿verdad? Es fatigado. Y uno tiene que lo primero cintar, luego recortar, luego hay que pintar, luego hay que limpiar, luego hay que rematar, luego hay que repasar, luego la mujer viene y te dice aquí faltó pintura y tienes que volver. Pero es cansado, uno termina, echa tres días, cuatro días, depende del tamaño de tu casa y terminas agotado. Resulta que Nate se mudó y él quiso pintar su casa pero para pintarla él fue muy listo y llamó a su comunidad y nos llamó a unos cuantos y allí fuimos un sábado por la mañana, unos cuantos, cada uno echó el tiempo que pudo, uno vino una hora, otro vino dos, otro vino tres y después del mediodía a las cuatro de la tarde habíamos acabado. En mediodía se había acabado el trabajo y uno acabó relajado y contando oye pues qué bien y esto quedó maravilloso y feliz y nos fuimos a gustísimo y apenas nos cansamos porque juntos logramos más y nos cansamos menos. Ten en cuenta esto, la comunidad es la respuesta de Dios a la fatiga. Si estás sirviendo y estás agotado, si estás tratando de servir y te fatigas en ello, tienes que considerar si estás sirviendo como parte del cuerpo. Mira, esta iglesia tiene un montón de ministerios, tiene un montón de equipos trabajando y sirviendo. Si tú quieres servir sin fatigarte y con alegría y contribuir a la producción del fruto que Dios te ha llamado y nos ha llamado a producir, busca un equipo, un equipo del que formar parte. Hoy quiero hacer promoción de un equipo que se llama Los Gold, un ministerio nuevo que comenzó el año pasado y que se dedica a visitar ancianos. Así que si al final del culto estás interesado, pues puedes hablar conmigo porque es un ministerio precioso y a lo mejor solo tienes que hacer una visita al mes, una hora al mes y verás un fruto maravilloso en la carita de un anciano o de una anciana. Así que si quieres servir, conéctate a la iglesia, conéctate al cuerpo, desarrolla tus dones. También asiste a un grupo y ahí tendrás oportunidad de compartir, de orar los unos por los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Los grupos son lugares perfectos para que desarrolles tus dones, para que descubras tus dones, para que puedas edificar a otros y puedas ser edificado por otros. Vamos a continuar y fíjate que también lo que nos enseña este texto es que caminar es mejor juntos. Juntos caminamos mejor. La Biblia constantemente compara la vida cristiana con el caminar. La Biblia dice que debemos de caminar en luz, que debemos de caminar en amor, que debemos de caminar en el espíritu, debemos de caminar en obediencia, debemos de caminar como Jesús caminó, debemos de caminar en sabiduría, compara la vida cristiana con caminar porque la vida cristiana no es estática, no es pasiva, la vida cristiana es activa, la vida cristiana significa moverse, significa avanzar, significa crecer, significa superar obstáculos, la vida cristiana es un camino y caminamos mejor juntos. ¿Por qué caminamos mejor juntos? Porque en el camino a veces encontramos baches, porque en el camino a veces encontramos obstáculos, porque en el camino a veces nos caemos y dice Salomón, cuando dos caminan juntos, cuando están dos juntos, si uno cae, el otro le levanta. Es por eso que es mejor caminar juntos, porque la vida no siempre es fácil, porque en la vida encontramos dificultades y en medio de esas dificultades si estamos solos ahí nos quedamos, pero si hay otra persona a nuestro lado, él nos ayuda a continuar, él nos ayuda a levantarnos. Es por eso que la vida es mejor juntos, porque juntos nos cuidamos los unos a los otros. Y en los grupos de conexión pasa algo precioso y es que cuando viene alguien con una necesidad de trabajo, todo el grupo ora y todo el grupo pendiente de esa persona que necesita trabajo y cuando hay una oportunidad rápidamente se le llama. Hay ocasiones y sé que en estos grupos ha pasado, hay ocasiones donde a un hermano del grupo le ingresan en el hospital y que pasa todo el resto del grupo pendiente de él, visitándole, animándole y estando con él. De eso se trata la vida juntos, de cuidarnos los unos a los otros. La vida juntos se trata de alentarnos espiritualmente los unos a los otros. Qué fácil es enfriarse, qué fácil es debilitarse espiritualmente, pero cuando vivimos juntos nos alentamos y nos animamos en la fe los unos a los otros. Por eso que dice Hebreos, ¿verdad? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de juntarnos, sino alentándonos y animándonos los unos a los otros, aún más cuando vemos que el día se acerca, juntos nos cuidamos, juntos nos animamos, juntos. Somos más inteligentes, somos más sabios que juntos tenemos una perspectiva mejor de la vida y encontramos mejor soluciones para los problemas de la vida. Dice Proverbios 24,6 porque con ingenio harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Cuando nos juntamos no disponemos de dos ojos solamente, disponemos de cuatro, disponemos de ocho, disponemos de diez, que nos permiten tener una mejor perspectiva de la vida. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento hay más de 60 acciones que sólo podemos disfrutar cuando estamos juntos. Dice el Nuevo Testamento amándoos unos a los otros, lavándoos los pies unos a otros, honrándoos unos a otros, confesándoos, viviendo en armonía, sin juzgaros unos a otros, instruyéndoos, saludándoos, sirviéndoos, sin irritaros los unos a los otros, siendo bondadosos y compasivos, sometiéndoos, prefiriendoos unos a los otros, aconsejándoos, animándoos, edificándoos, preocupándoos, orando, compartiendo penas y alegrías los unos con los otros. Todo esto no lo podemos vivir, no lo podemos disfrutar de forma independiente. Nos necesitamos. Juntos la vida es mejor. Por último, juntos somos más fuertes. Fíjate lo que dice Salomón, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando nos unimos, somos más fuertes. Cuando vivimos unidos, somos más resistentes. Somos más fuertes para la misión, somos más fuertes para el ministerio, somos más fuertes en la oración, somos más fuertes en nuestra vida cristiana cuando vivimos unidos, somos más fuertes en la palabra, somos más fuertes como adoradores. Sabes que nuestra adoración depende de estar unidos unos con los otros. Jesús dijo que cuando vayas a ofrecer tu ofrenda, si en el camino te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, deja a un lado la ofrenda, vete, arréglate con tu hermano, entonces ven, recoge la ofrenda y adora a Dios, porque la unidad fortalece nuestra adoración. Somos más fuertes cuando nos juntamos. Somos tan fuertes cuando nos juntamos que hasta Dios se queda sorprendido del poder que hay en la unidad. Fíjate, en Génesis se nos relata la historia de los habitantes de Babel que quisieron construir la torre de Babel, una torre que llegase hasta el cielo y Dios vio aquello que no le agradaba y entonces al ver aquello dijo, he aquí, este pueblo está unido y todos hablan un mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada, nada les impedirá lo que se proponen. La unidad es algo que nos da tanta fuerza que hasta Dios se sorprende al verlo. Dijo, están unidos, tienen un mismo idioma y nada les va a impedir que alcancen lo que se han propuesto. La unidad nos da esta fortaleza. La unidad consigue que aquello que nos proponemos lo logremos. hasta Dios se sorprendió. ¿Sabes? En aquella ocasión Dios no quería que el pueblo hiciese ese figurat. No quería que construyese esa torre y Dios hizo que se confundiesen sus lenguas, sus idiomas para que no se entendiesen y para que se desuniesen y para que no pudiesen lograr aquello que se habían propuesto. Les confundió con diferentes lenguas. Pero en el libro de Hechos se nos habla de que cuando comenzó la iglesia Dios intervino en su pueblo y derramó su espíritu entre el pueblo para ahora darle al pueblo diferentes lenguas idiomas no para que se confundiesen sino para que se entendiesen y para que caminasen unidos. Dios derramó su espíritu cuando inició la iglesia derramó su espíritu para unirla para que caminase unida de manera que lograsen aquello que se propusieran es por eso que Pablo nos dice esforzaos por mantener la unidad del espíritu la unidad que ha causado el espíritu que Dios ha derramado sobre vosotros porque esa unidad nos hace fuertes porque esa unidad nos permite avanzar y lograr aquello que nos propongamos esforzaos